¡Hey, tú! Señorito, lo siento, no se permite manosear el producto. ¡No, no iba a hacerlo, Hitch! Solo quería ver si con el contacto podría recuperar algunas memorias. ¡Lo juro! Y no pretendo hacer otra cosa. Además, podría conseguir información importante. Los hombres son todos iguales. Solo les interesa cierta información sobre Annie. ¡No le digas a nadie que vine y que rompí las reglas! Tranquilo, no le diré a nadie. Si solamente habla conmigo, se terminará aburriendo, ¿no? ¿Qué secreto esconderás? Como para ser tan popular con los chicos.